El día de hoy porque nos visita el señor gobernador y siempre que visita a nuestra máxima casa de estudio, trae buenas nuevas, buenas noticias, siempre el apoyo decidido para la institución del señor gobernador. Gracias licenciado Héctor Antonio Estudillo por estar con nosotros nuevamente en Ometepec y aquí especialmente en el Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica. Estamos escuchando detenidamente las necesidades que tiene la institución. Lo sabemos todos los que estamos aquí. Hay bastantes necesidades en todas las escuelas, pero no a comparación como las había hace ocho años, diez años, que me tocó también ser alcalde del municipio y recorríamos una a una como hoy las escuelas. Hay menos necesidades y eso nos da la lectura que el gobierno del estado está trabajando, está trabajando. Tenemos agendada una gira con el secretario de Obras Públicas, nuestro paisano amigo Rafael Navarrete Quesada, para corroborar las obras que se están haciendo en materia de infraestructura educativa, que son muchas. Muchas gracias, nos faltan algunas, pero Héctor Antonio Estudillo está haciendo su parte, como la está haciendo.